Mi mamá me llamó y me dijo, hey, ya sabes, me dijo los refuerzos actualizados que salieron. Dice, oh, ¿ya te lo pusiste? No, mamá, todavía no me lo pongo, pero ahí voy. Y cuando mencionó que estaba en el refuerzo actualizado que cubre más variantes, ella fue la que me informó un poco más y dijo, esta es la opción que deberías de hacer. Es como si fuéramos al dentista o como mi annual check-up. Estoy trabajando más con gente, igual que quiero protegerlos a ellos. Yo quiero proteger a mi mamá porque es la que quiero más. Y ahorita que agarré el refuerzo actualizado, me siento más, bueno, más, un poquito más libre en que puedo ir a visitar y tocarle a la puerta y decir, hey, surprise, ya llegué. Refuerzos actualizados para todos desde los cinco años. Encuentra el tuyo en vacunacovid.oregon.gov o llama al 211. Gracias. Gracias. Gracias.